hola amigos de ají bienvenidos al segmento belleza biológica mi nombre es raquel marco y aquí desde el mercadito estaré compartiéndole tips información sobre la relación que existe entre los alimentos que consumimos y la belleza cuando todos hemos escuchado que existe una estrecha relación entre lo que consumimos y entre lo que somos como dice hipócrates que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento los alimentos que consumimos pueden ser nuestros grandes aliados en nuestra apariencia ya sea en el cabello en nuestra piel o en las uñas cómo saber qué alimentos consumir para poder pues como todas las mujeres siempre queremos pues mantenernos bellas no envejecer hay alimentos claves que nos ayudan en este proceso desintoxicar nuestro cuerpo es una función esencial a la hora de mantener nuestra belleza como desintoxicamos nuestro cuerpo consumiendo mucha agua al día ingiriendo ciertos tipos de alimentos como la cúrcuma la alcachofa el jengibre el apio alimentos que nos ayudan a desinflamar los y que y que aportan a nuestra piel vitaminas y minerales porque la clave de una piel hermosa es tener un alto consumo de vitaminas minerales y colágeno otro tipo de alimentos que nos ayudan a mantenernos bella porque ayudan a nuestro cuerpo a mantenerse hidratado son las nueces las semillas y alimentos altos en omega 3 omega 6 y omega 9 que alimentos son estos aguacate aceite de coco pescados ya que nuestro cuerpo no produce los omegas entonces tenemos que ingerirlos pues de otras fuentes y uno de mis aliados favoritos son los superfoods que son los superfoods alimentos que contienen una alta conglomeración de vitaminas y minerales la maca la marca es uno de mis superfoods favoritos porque nos ayuda a nosotras las mujeres a nivelar nuestro sistema hormonal y ya sabemos que a veces cuando nuestro sistema hormonal no está nivelado podemos sufrir de caída de cabellos de acné de piel opaca de hecho muchas de las mujeres que consumen pastillas anticonceptivas suelen tener problemas de piel opaca por el desbalance hormonal que tiene su sistema otro superfood muy potente es la espirulina la espirulina es un regenerativo celular que toman los astronautas por ejemplo cuando se van al espacio ya sabemos que la regeneración la regeneración celular es muy importante a la hora de hablar de anti aging de belleza de cabello la cúrcuma es otro super poderoso alimento que nos ayuda a mantenernos bellas porque porque la cúrcuma nos ayuda a desinflamar nuestro cuerpo y al desinflamar nuestro cuerpo desinflamos nuestros órganos y al desinflamar nuestros órganos producimos más colágeno y al producir más colágeno nos mantenemos bellas por último y no lo menos importante estar ser feliz el balance entre tus emociones y lo que eres de nada sirve que te alimentes bien que hagas ejercicio que te hidrates si tus emociones te están intoxicando ya le hablé al ya les hablamos al principio de la importancia de estar desintoxicado bueno tus emociones te pueden intoxicar más que la comida así que hasta hay que prestarle mucha atención también bueno chicos espero les hayan gustado los tips y le funcionen no olviden seguirnos en nuestras redes del mercadito biológico en instagram y en facebook siempre estamos constantemente poniendo tips sobre alimentación belleza nutrición y estilo de vida y esperen más información interesante en nuestros próximos segmentos